Después de 20 años vuelve la Copa a Sudamérica y el mejor de la historia consigue lo que tanto anhelaba. Sé bienvenido a Moikas, hoy estaremos hablando acerca del partidazo entre Argentina y Francia en la final de Qatar 2022. El Mundial de las Polémicas se terminó y ya tiene un campeón que proviene de Sudamérica. Si te gusta este video recuerda dejar tu poderoso like y suscribirte para subirte a la Moikas Neta, pero lo más importante es que actives esa bendita campana. Vamos, activala que es gratis y no te toma mucho tiempo. ¿Ya sientes tu rodeo? ¡Vamos de una para el video! Solo puedo decir una cosa, ¡qué gran partido! ¡Qué hermosísima final! Si amas al fútbol seguro que lo disfrutaste como nunca y yo también. Seguramente te puso la piel de gallina y te aceleró el corazón en más de una ocasión. Si eres argentino, pues ya que decir, las emociones fueron muy cambiantes y muy muy fuertes. Muchas personas incluso ya están catalogando esta final como la mejor final del mundo de la historia. Yo la verdad no sé qué tan cierto pueda llegar a ser esto porque en los años anteriores también hubo encuentros históricos que hicieron que las finales fueran cardíacas. Sin embargo, lo que sí debemos de decir de esta final es que seguramente pasará a la historia y no será olvidada por ninguno de nosotros. No sé si es la mejor final del mundo de la historia, pero seguramente está entre las mejores. ¿De qué forma tan linda nos despide Qatar 2022? La Copa después de 20 años de hegemonía europea la vuelve a ganar uno de los tres grandes de Sudamérica. No fue Brasil con todas sus estrellas. No fue Uruguay con su nueva generación. Fue Argentina. Fue Argentina. Sufriendo cada partido como ningún otro. Fue Messi que hoy se ríe de sus haters y de los fans de cristianos y los madridistas. Hoy Messi jubiló a CR7. CR7. Hoy Messi confirmó y afirmó que es el mejor jugador de la historia. Después de ser cara de tantos fracasos que nunca fue el culpable. Después de que muchos se rieran de él. Después de tener que cargar con una selección que nunca le respondía. Después de que sus mismos compatriotas lo denigraran y le dijeran que dejara la selección. Después de que los payasos que se dicen ser periodistas en su país le dijeran que CR7 era mejor que él por perder las finales. Hoy Lionel les calla la boquita a todos esos. Hoy todos estos payasos tienen que tragarse sus palabras y agachar la cabeza porque Lionel le cerró. No puedo decir lo que le cerró por motivos del video pero ustedes saben lo que le cerró. Hoy Messi es el mejor jugador de la historia. Y vuelve a ser el balón de oro del mundial ya por segunda ocasión. Con la diferencia de que en ese lejano 2014 no pudo levantar la copa del mundo. Y en esta ocasión si la pudo conseguir. Vamos a comenzar hablando del partido. Scaloni emplanteó el encuentro como contra Croacia. 4-4-2 para sobreporar el campo y tener una ventaja numérica respecto al rival. Francia por su parte salió con un 4-3-3 o como lo ponen en la tele un 4-1-2-3. Que si es lo mismo. Muchos esperaban que a Benzema lo pusieran. No lo pusieron y bueno el gato se vuelve a perder una copa del mundo siendo el mejor jugador de la temporada pasada. Al parecer The Champs tiene serios problemas con Benzema. El partido en los papeles pintaba para hacer un encuentro de locos. Un partido que sería recordado por mucho tiempo por todos los amantes del fútbol. Sin embargo esto al principio no sería así. Argentina fue el amo y señor del partido hasta el minuto 60. Porque Francia estaba perdida en el encuentro. No podían dar tres pases en sintonía. Aunque también hay que decir que esto fue porque Argentina salió desde el minuto 1 a matar. Salió con todas las ganas de salir a comerse al mundo casi literalmente. Y apenas comenzaba el partido ya se olía el peligro porque Francia no estaba en el partido. Los jugadores estaban desconcentrados y algunos argentinos dicen que estaban llenos de miedo. Aunque a ver esto no es cierto. Los jugadores de Francia no son unos don nadie. La mayoría vienen de ser campeones del mundial pasado y los nuevos están en equipos top de Europa. Y cuando digo top de Europa realmente es que son top de Europa como el Madrid, Bayern, etc. Lo que yo puedo concluir es que The Champs se equivoca en el planteamiento del partido al poner a los jugadores que no debió poner. Ya había dicho en un video anterior que Dembélé se me hace lo peorcito que tiene de Francia en su plantel titular. Y que Coman es infinitamente pero infinitamente mejor que Dembélé. Por algo es que uno está jugando Champions y el otro está jugando Europa League. Coman debió arrancar de titular siempre. Este es uno de los principales errores que comete The Champs. El otro error que pude notar al principio del partido es poner a Upamecano por encima de Conaté. Que en el partido anterior fue de lo mejor y uno de los mayores responsables de que Marruecos no haya podido marcar gol. Bueno, la verdad es que Upamecano cumplió muy bien y en más de una ocasión salvó a Francia. En cuanto a los laterales, tengo que decir la verdad que ninguno estuvo bien. Koundé fue devorado por Di María y no pudo parar el fideo durante el partido. Aunque tengo que decir que esto en gran medida es por la poca capacidad de Dembélé para ayudar a la marca. Y también que Koundé no es un lateral natural. Pero no por esto le vamos a quitar mérito al gran partido de Di María. Que bueno, cuando sale del partido y entra Coman, el partido de Koundé mejoró bastante. Pero esto es porque Coman es un jugador tan completo que baja mucho a ayudar a la marca. Eso por parte de Koundé. Y por parte de Teo Hernández también un partido muy flojito tirando a muy malo. Muy errático en los pases. En varias ocasiones Argentina hizo varias contras por sus errores. En ataque también muy flojo e intrascendente. Y aunque la marca estuvo decentemente atento, tuvo más errores que aciertos. Solo Barán y Upamecano estuvieron bien en la línea baja de Francia. Muy lúcido Barán. Poniendo calma en la defensa. Y en cada error de alguno de sus compañeros, Barán los tranquilizaba y les decía que tenían que estabilizarse mentalmente. Que tremendo jugador es Barán. Sacando la jerarquía en una copa del mundo. Demostrando por qué tiene la carrera que tiene. En el medio campo la verdad es que ninguno estuvo lúcido. Por ahí que Koundé era el único que intentaba y corría pero solo para defender. En cuanto al ataque, el medio campo francés estuvo anulado hasta el minuto 60. Y bueno, en la delantera, creo que es algo muy obvio. Si tu medio campo no está funcionando, tu delantera por obvias razones no va a funcionar. Argentina comenzó a hacerle daño a Francia desde muy temprano. Y apenas al minuto 21, Di María encaraba casi a la línea de fondo y dejaba tendido Dembélé. Porque es muy malo marcando. Y se metió al área con picardía. Buscando a un compañero para poder descargar. Pero Dembélé se recupera del quiebre de cadera y cuando Di María siente el más mínimo contacto se tira un clavadazo. Para mí un claro penal que no era y que el árbitro se termina comiendo la fumada del siglo. Pero bueno. Messi con una frialdad tremenda ejecuta el penal imposible de atajar y pone en ventaja a Argentina. Sin embargo, la escaloneta siguió encima de los franceses. No querían confiarse y al minuto 36 se juntaron los que más saben. Y armaron un auténtico golazo con 4 toques. Muy al estilo de la propia Francia. Un toque. 2, 3 y 4 para Di María para marcar el segundo gol del partido. Argentina ganaba por 2 a 0 justa y cómodamente en un partido donde Francia no estaba jugando. No le habían avisado que ya había empezado el partido. Decham se da cuenta de que los iban a golear. Y mueve el banco rápidamente para sacar a Giroud y a Dembélé y hacer ingresar a Turam y a Moany. Ya para el segundo tiempo, Argentina salió de la misma manera con la que salió al principio del partido. Y apenas en la primera jugada del segundo tiempo llegaron con peligro al área rival. Pero marcaron fuera de lugar. Hasta este momento, el dominio era por completo de Argentina. Francia tenía ningún tipo de respuesta y el partido estaba siendo bastante aburrido para lo que se esperaba. Incluso pintaba para ser una de las peores finales del mundo. Porque Argentina estaba jugando sin rival. Sin embargo, Decham sacó la experiencia y tal cual genio que mueve sus piezas en el momento adecuado, Realizó dos cambios que le iban a cambiar la cara por completo al partido. Hace ingresar a Camavinga por Theor Nantes y a Coman por Griezmann. ¿Y cómo le van a cambiar el partido estos dos? Camavinga en la parte baja con un mejor control de pelota y a Coman en recuperación de ataque, Siendo el socio que tanto le hacía falta a Kylian Mbappé. A partir de aquí, Francia comenzó a tocar más la pelota. A despertar de ese sueño tan profundo que aún seguían en estos momentos. Argentina comienza a confiarse de nueva cuenta, así como contra Países Bajos. Comienza a dejar espachos de más. Y en un ataque repentino, Tameni termina derrumbando a Moaní en el área, cometiendo penal. Que Mbappé tomó el balón con mucha certeza y frialdad. Tengo que admitirlo, por un momento creí que el Dibu iba a atajar el penal. Sin embargo, Mbappé tomó el balón y le tiró un bombazo a Martínez para romper el arco. Que aunque le adivinó, el disparo llevaba la suficiente potencia para que no lo pudiera atajar. Pero eso no sería todo muchachos. Ni bien acababan de celebrar el gol los franceses, y ya habían marcado el segundo. Cuatro toques nada más. Muy al estilo de esta Francia rápida y vertical. Uno, dos, tres, cuatro y adentro la bola. Dos minutos le fueron suficiente a Francia para empatar el partido y obligar a los tiempos extras. Aquí yo creo que a los argentinos se les vino todos esos fantasmas de las finales perdidas del 2014. Imagínate lo que es ir ganando 2 a 0 en una final del mundo y que te la empaten en dos minutos. Simplemente para lo psicológico debe ser un golpe durísimo. Argentina se vuelve a confiar como contra Holanda y decide cerrar el partido cuando faltaban 10 minutos. Pero es que adelante tenían a un rival dificilísimo, por algo es que son excampeones del mundo. No puedes entregarle la pelota a Francia por tanto tiempo, porque en un minuto, en dos minutos se convierte en dos goles como si nada. A partir del segundo gol, Francia, por obvias razones psicológicas, era más que Argentina en el campo. Y Argentina que llevaba 70 minutos controlando el partido, termina pidiendo la hora porque ya sentía que se le venía el tercero. Francia estaba aprovechando su fortaleza física y estaba embatiendo con contragolpes muy peligrosos a Argentina. Y así siguió esto hasta el primer tiempo de la prórroga. Francia estaba encima de Argentina y los argentinos estaban en las gradas sudando frío porque ya sentían que el mundial se les iba. Sin embargo, en el segundo tiempo va a llegar Leonel Andrés Messi, el 10, el capitán, el mejor jugador de la historia para poner el 3 a 2. Aquel jugador que es una estrella de talla mundial estaba bajando a defender en los tiros de esquina. Estaba corriendo como si tuviera 18 años, como si esos 35 años que tiene nunca los hubiera tenido, como si fuera un jovencito. Porque nadie en el mundo anhelaba más la copa del mundo como Leonel Andrés Messi. Ningún jugador en la faz de la tierra quería tanto levantar esa copa y se notó cuando la levantó, como la besó. Creo que ni tan siquiera a sus hijos le ha dado tanto cariño como a esa copa. Pero vamos a seguir con el partido, ahorita llegamos a eso, ya me estoy emocionando. Messi, el capitán, encontraba el 3 a 2 y esto se volvía a encender muchachos. Porque ahora Argentina ya no tenía que llegar a la tanda de penales. Porque con ese gol del 10 ya eran campeones del mundo. Sin embargo, Francia como la gran selección que es, nunca bajó los brazos. Y en la última oportunidad del partido, o bueno, casi una de las últimas, Montiel se va a mandar la cajequera de su vida y va a cometer un penal con una mano muy absurda. Faltando 3 minutos, una mano en el área. Y Mbappé vuelve a tomar la pelota. Miren, aquí ya dije, Mbappé, a ver, anotaste el primer gol. Se lo anotaste a un portero muy difícil de vencer en penales. Es un portero penalero, capaz que el mejor portero penalero en el mundo en la actualidad. Ya le metiste un gol ok, pero ¿acaso vas a querer anotarle otro? ¿Qué acaso no existe esa regla de que un jugador no debe patear dos penales en un mismo partido porque los va a errar? Bueno, Mbappé es otro nivel, gente. Mbappé tomó el balón con frialdad, con tranquilidad, como si fuera a entrenar. Y puso el balón desde los 11 pasos para volver a marcarle al Divo Martínez de penal. En un mismo partido, Mbappé le estaba metiendo dos goles de penal al mejor portero penalero que existe. Y ahora esto se volvía a poner 3 a 3. Otro golpe anímico para Argentina. Cuando ya se sentían otra vez campeones del mundo, Francia viene y dice, aquí va a haber penales. Y ya para la última final del partido, como si fuera poco, el Divo Martínez se va a tener que vestir de superhéroe de nueva cuenta. Porque Francia ya tenía el cuarto golpe. Era un contragolpe y el Divo Martínez va a sacar la tajada de su vida. 120 minutos, ya no faltaba nada de tiempo para ser campeones del mundo y le quita ese gol a Francia. Sin duda alguna la tajada más importante de su vida. Nada más justo que un partidazo se defina en la tanda de penales. Y bueno, ya la tanda de penales, Argentina no va a errar ningún penal gente, ninguno. Lamentablemente para Francia, ellos sí van a errar dos penales. Chouvenix y Coman. Este último que venía haciendo todo bien y había sido el revulsivo para que Francia pudiese llegar hasta los penales. Y bueno, Argentina se convertía nuevamente después de tantos años en campeones del mundo. La Copa volvía a Sudamérica. Aquí quiero hacer un pequeño paréntesis para hablar de Kylian Mbappé. Creo que nadie tiene dudas de que Mbappé es el justo heredero al trono de Lionel Andrés Messi. ¡Qué jugadorazo! Cuatro goles en una final del mundo y no le temblaron las piernas. Le termina marcando tres penales al Divo Martínez. Aquel portero que sabe cómo poner nervioso a los delanteros. Bueno, a Mbappé no lo supo poner nervioso porque le va a marcar tres goles de penales en un mismo partido. Una auténtica bestia Mbappé. Ya para cerrar podemos mencionar a los premios individuales. Tengo que decir que para mí el guante de oro no era para el Divo Martínez. Hubo porteros con mejores actuaciones que él. De hecho, si nos fijamos en sus estadísticas, no son tan buenas. Pero comprendo que se lo dan por los penales atajados en esta final. Sin embargo, el portero croata Sivakovich se lo merecía más. También el premio al mejor jugador joven debió de ser para Julián Álvarez. Un animal completamente que se lo termina llevando Enzo. Que bueno, también es un jugadorazo. Pero lo de Julián fue mucho más determinante que Enzo. En la bota de oro, bueno, no hay mucho que discutir. Mbappé la gana porque termina siendo el goleador del mundial. Y donde se destaca de nuevo la polémica es en el balón de oro. Ya que este último se lo termina llevando Messi. Y para muchos debió de llevárselo Mbappé. Pero les voy a decir algo muchachos. A Messi no le interesa este premio. Porque Messi ya tiene lo que quería. La copa del mundo. Ese premio del balón de oro se lo pueden dar a Mbappé. O a Cristiano Ronaldo o a quien sea. A Messi ese no le importa. Sudamérica después de 20 años de hegemonía europea. Vuelve a traer la copa para este lado del mundo. Y hoy Messi retiró a Cristiano Ronaldo. Aunque Cristiano es una leyenda del fútbol. Su mayor logro es que sea comparado con Messi. Porque no está al mismo nivel. Y bueno, eso ha sido todo por este video. Gracias por acompañarme hasta este momento. Cuéntame en los comentarios si para ti. Esta es la mejor final del mundo. Para mí sin duda es una de las mejores. No estoy seguro si es la mejor del mundo. Pero cuéntame en los comentarios ya que te estaré leyendo. Argentina es campeón del mundo de la mano de Lionel Messi. Para dejar así claro que Lionel es el mejor jugador de la historia. Y nadie puede discutirlo. Suscríbete para subirte a la mojca neta. Activa esa bendita campana que es muy importante y es gratis. Y deja tu poderoso like. Ya sin más que regar. Tú y yo nos vemos en un próximo video.